Ojito porque llega una de las decisiones que seguro que para muchos es una de las más difíciles Elegir entre dos DPS, entre dos waifus, Jingliu o Topaz Y te aseguro que aunque muchos no sepáis por cuál elegir, ya que probablemente necesitéis DPS de fuego y de hielo Os aseguro que la decisión puede ser mucho más fácil de lo que queréis, así que atentos al vídeo Como siempre, ya sabéis, los waifus y juzbando lovers van a tirar lógicamente por el personaje que más les gusta estéticamente Así que suerte en vuestras tiradas y con vuestras waifus Pero luego tenemos a los players que buscan un personaje que creen que en lo personal más divertido les va a parecer O los jugadores que buscan optimizar al máximo su cuenta Así que vamos primero a dar una explicación rapidita de qué hacen los personajes y después los super tips para los tryhards Luego como mención respecto al banner de Sele, hablaré de él en un próximo vídeo aparte Y entenderéis por qué no lo incluyo en este vídeo Y en primer lugar hablaremos de Jingliu, el personaje del que realmente más ganas le tengo Aunque no os mentiré, le tengo ganas a los dos Ella en un primer lugar podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, de que es una especie de Blade pero de elemento de hielo Pero más fuerte ¿Y por qué digo esto? Porque mientras que Blade no consume apenas skill points a cambio de reducirse él mismo a su vida Jingliu también consume pocos skill points a cambio de reducirle la vida a los compañeros Podríamos decir que el precio a pagar por este consumo bajo de skill points es la vida propia o de los compañeros Y esto realmente es un punto muy muy interesante de Jingliu Porque adivinad, y es que exacto Vamos a poder utilizar a Broña en todo su esplendor Lo cierto es que tremendo miedo me da los niveles de poder que este combo va a poder alcanzar Aún así sería muy precipitado decir, sin probar al personaje que esté al nivel de Mibitor Lunae Pero os aseguro de que mucho cuidadito porque no lo descarto en absoluto A ver muy bien Evan, muy bien, pero ¿Qué es lo que hacen sus habilidades? ¿Cómo funciona? Ella para empezar es un personaje de hielo de la destrucción, así que punto positivo por esta vía Pues tiene herramientas para lidiar versus multitarget Que es algo que suma demasiado valor tal y como está hoy en día el meta Ella tendrá dos fases de combate, algo parecido a Blade Aunque vamos a tardar un poquito más en transicionar entre una fase y la otra Para entrar en su fase potenciada vamos a tener que acumular dos cargas de Sicigia O como se pronuncie Que conseguiremos principalmente utilizando la skill que hará daño single target Pero no os preocupéis porque realmente conseguiremos entrar rápido en este estado Gracias a que jugaremos con Broña Si tenéis la suerte de tenerla, claro Una vez entrado en este estado potenciado Solo podré utilizar su skill que se transformará en otra más poderosa Que hará un daño en ráfaga muy considerable Además esta skill hará un poco de daño como decíamos a sus aliados Pero también le aumentará el daño a Jinglu en función de este daño que inflige a los compañeros Pero lo más importante, mientras esté en este estado potenciado La skill no va a consumir skill points Sino que va a consumir las cargas de Sicigia que hemos conseguido para entrar en este estado potenciado Y cuando lleguen a cero saldremos de este estado Por lo que si bien estas cargas las podemos comparar con las de Danghen Es decir que cada una equivale a un skill point Jinglu sería un DPS de skill point neutral Pues consume 2 a la vez de que también genera 2 para usarla ella misma posteriormente en su estado potenciado Pero ojito porque su ultimate también aporta un combo muy interesante Ya que al lanzarla hará una cantidad importante de daño en ráfaga Pero también nos dará una carga más de Sicigia Ya sea que utilicemos en estado potenciado o fuera Por lo tanto realmente no sería un DPS neutral Sino más bien positivo Ya que se genera 3 skill points Que son 3 cargas Y consume 2 Y realmente lo interesante con esta ultimate Es utilizarla cuando estemos en estado potenciado Para que haga más daño Y lo alargue un turno más Ya que si la utilizamos cuando nos quede una carga Volveremos a tener 2 Y realmente tenéis que saber que gracias a Broña Nos adelanta las acciones constantemente Eso se traducirá en más energía Y por lo tanto estaremos lanzando ultimate constantemente Y entrando en estado potenciado también de forma muy rápida También tiene su técnica que ojito Al entrar en pelea Congelará a los enemigos Y ganará un stack de Sicigia Que tenga chances de congelar a todos Es muy loco Ya que aporta además una cantidad enorme de poder defensivo El propio personaje Además también aporta cierto control de masas Y aún no solo porque empezaremos las peleas más seguros Al estar los enemigos congelados Sino porque el mismo personaje al ser de hielo Y por lo tanto jugarla con sus enemigos de hielo Al ir con Broña y como luego veremos también con Pela Va a spamear muchísimas skills Y por lo tanto romperá muchísima firmeza de los enemigos Que esto en este caso con ella se traduce en congelarlos Y realmente a niveles de supervivencia Va a traducirse en ahorrarnos varios ataques de los enemigos Que también está muy muy bien Por último como también ya he adelantado El combo con Pela será increíble Sobre todo al tenerla en E4 Ya que con la skill también reducirá la resistencia de hielo En un 12% durante dos turnos Así pues pese a que con Pela en este equipo No se jugara a full básicos Aportará mucho daño a Jing Liu Además de su gran bajada de defensa Si vemos que con toda probabilidad Posiblemente los mejores supports ofensivos de Jing Liu Sean Broña y Pela Pero antes de seguir Te agradecería de hacer el video un buen like Y te suscribieras Gracias Y ahora viene la tan querida por muchos Topaz Nuestra waifu de cacería de elementos de fuego Lo primero que quiero comentar sobre ella Es que es mucho más parecida a Kafka De los que muchos creen Y obvio no es por los Dots Porque ella no pone Dots Sino que a lo que me refiero Es que Kafka vino para ser la piedra angular De los equipos de Dots Y Topaz vendrá a ser lo mismo Para los equipos de ataques adicionales Pero quiero destacar algo muy importante Si bien Kafka además de con equipos de Dots Podía jugar al mismo nivel en equipos de Hyper Carry Con Topaz esto no va a pasar No quiero decir que sea mala en Hyper Carry Pero no estará al mismo nivel que es con sus mejores equipos Ya que es un personaje que es muy muy single target Estas alturas todos sabemos que eso complica mucho las cosas Así que vamos a ver que hace y donde brilla Para empezar La skill marcará al objetivo con una marca Que incrementará el daño que reciba por ataques adicionales A su vez Numbi su chanchito le atacará contando como ataque adicional No obstante y esto es muy interesante Si al inicio del turno de un aliado No hay nadie con esta marca Topaz se la pondrá a un enemigo de forma aleatoria Por lo tanto esto nos deja entrever Que mientras que no haya un objetivo principal Topaz no tendrá que gastar skill points Porque la marca que será el buff De los ataques adicionales Se pone solo Pero si tenemos un objetivo Gastaremos un skill points para marcarlo Y luego seguiremos con ataques básicos Ya que este buff no tiene duración por turnos O eso parece Por lo que hasta que matemos el objetivo Le haremos más daño con ataques adicionales Por lo que vemos de que Topaz será un DPS Y también a la vez buffer Siendo claramente skill point positiva Luego muy importante Realmente es lo más importante de Topaz El talento Pues ella al igual que Jingyuan Invocará a su chanchito Y estará en la cola de turnos Como lo está Lighting Lord de Jingyuan Por lo que contará con su propia velocidad Y también su propio turno Y cuando llegue el mismo Numbi atacará al objetivo Que tenga la marca Que pone la skill O que pone de forma aleatoria Y además cuando el objetivo Con la marca reciba daño Por un ataque adicional La acción de Numbi Se adelantará Y por lo tanto Atacará más frecuentemente De ahí la importancia De jugarlo con personajes Que hagan ataques adicionales Además La ultimate Supondrá un buff de daño Y también de daño crítico A Numbi Durante varios turnos Y adelantará su acción También cuando el objetivo Reciba ataques De nuestros aliados De cualquier tipo No solo de adicionales Y por último Algo muy interesante Y es su técnica Pues invocará a Numbi En el mundo abierto Que nos va a ayudar A buscar los cofres Y también los chanchitos Impidiendo de que estos De hecho se puedan escapar Realmente si lo pensáis Un poco bien Es un poco turbio ¿Verdad? Además en combate Después del primer golpe De Numbi También nos va a generar Un poco de energía Y algo muy curioso Es que al terminar la pelea Nos dará créditos adicionales Hasta un máximo diario Y además también En el universo simulado Nos dará fragmentos cósmicos Y también en ocasiones También nos darán ítems Por lo que tiene realmente Una utilidad bastante interesante Más allá de la pelea Que para explorar Y para farmear Viene muy bien Por lo tanto Vemos que claramente Ella está pensada Para potenciar equipos Donde tengamos ataques adicionales Tanto para que estos Hagan más daño Como para que Numbi Ataque más veces Y también ella Entonces haga más daño Las mejores opciones Por ahora Desde luego Serán Clara Y Jingyuan Pero al igual que Pasar con Kafka A medida que le hagan Personajes nuevos Seguro que este pool De personajes ideales Con ella Irá aumentando Consiguiendo equipos Cada vez más potentes Y aquí Ojito Porque quiero hacer Un paréntesis Antes de hablar De mi opinión Respecto a las preferencias Para los tryhards Y es respecto A los banners De 4 estrellas Que realmente Hay poco que decir Cuando en el de Jing Liu No se han puesto Ni más ni menos Que a Jingyuan Y a Kinkke Que bien Podrían ser ambas Personajes de 5 estrellas Por lo que tiene Un valor muchísimo Más alto Que el banner de topaz Que tenemos A Ginaifen Luka Y Zushan Su banner Que seguramente Llamará a atención Únicamente a los Kafka mains Que quieran potenciar A sus compañeros Que ponen 2 Pero para el resto Es muy poco relevante Este último banner Y a ver Que os puedo decir A los tryhards Pues voy a ser muy directo Y muy claro A Jing Liu Sacaréis el máximo potencial Si tenéis a Broña Que será de lejos Su mejor support Muy muy por encima del resto Sin ella No es que sea inviable Pero es que el resto de equipos Claramente estarán Muy por debajo Del de Broña Mientras que con topaz Sacaréis el máximo potencial Si tenéis a Clara O a Jing Yuan De otro modo Como decía Si lo jugáis Con hiper carry Pese a que single touch Te dará mucho daño Tendrá serios problemas Para lidiar en situaciones Con múltiples enemigos Ahora bien Si me decís Que tenéis tanto a Broña Como a Clara O Jing Yuan Y no sabéis Que personaje Con sus mejores equipos Tiene más potencial Yo lo tengo clarísimo Desde luego El combo de Jing Liu Con Broña Va a estar a otro nivel Y estará cerca No sé si por encima O por debajo Como decía Del de Inhibitor Lunae Los equipos Que sois capaces De usar el máximo potencial De Broña Que es el mejor support Del juego Está literalmente En otro planeta Por lo que Si tenéis la suerte De tener a Broña No lo penséis De verdad Jing Liu Va a ser Un verdadero monstruo Con ella Y por cierto Aquí os dejaré La guía de Broña Para que la preparéis Antes de conseguir A Jing Liu Si es el caso Chao Chao